Por alguna extraña razón estoy nervioso en grabar este video, no sé por qué. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más a este canal, a un año, prácticamente a un año, de haber vivido una de las experiencias más hermosas de mi vida, de haber creado, de haber construido uno de los recuerdos que llevo hasta mi muerte. Una aventura maravillosa que no cambio por nada, conocer a tanta gente, a un país entero que amo con el alma. Hablo de Costa Rica, hablo del país Pura Vida, que lo conocí en mayo del 2022. A un año de este bellísimo viaje, grabo este video compartiendo un poquito de lo que aprendí de haber visitado ya dos veces, porque visité en mayo del 22 y en octubre del 22 regresé a cuestiones laborales. Pero, ¿qué aprendí de Costa Rica luego de estos dos viajes? Como te digo, a un año de haber tenido, de haber tejido esta hermosa aventura, este bonito recuerdo. Punto número uno. Bueno, pues aprendí que los ticos son demasiado cálidos, son pura vida, son tan abrazables, se dejan querer. Ellos literal se quitan el bocado de la boca para dártelo, se quitan la chamarra para dártelo cuando tengas frío. Las comparaciones son tontas, absurdas, si tú quieres, pero sí presumo, como dicen ellos, como dicen los ticos, rajo, de que el mexicano y el tico son iguales para mi punto de vista, y perdón si a alguien no le parece esto, pero yo como mexitico así lo veo. El mexicano y el tico son tan igual de hospitalarios, tan cálidos, tan... Son muy buenos anfitriones, vaya, para que me comprendas un poquito más. Son muy buenos anfitriones y eso a mí me encanta, eso enamora. Por eso a tanta gente le encanta venir a México, por lo mismo. A mí a tanta gente le encanta ir a Costa Rica, por lo mismo. Entonces, ese es el primer punto. El tico es muy, muy cálido, es lo más bello que tiene Costa Rica. Punto final. Punto número dos. Los ticos son amantes al café a más no poder. De una manera impresionante les puedo compartir. A ver, así de sencillo. En su trabajo, amigos... Bueno, esto no lo creo tanto, me lo contaron unos amigos, pero tengo mis reservas. Dicen que hay trabajos, tal vez no todos, pero sí hay trabajos que cuando entras firmas un contrato y que en ese contrato podría haber alguna cláusula, probablemente, o algún, simplemente algún término de que se permite la hora del café. Es decir, en Costa Rica, en todo Costa Rica, a las, ¿qué? A las cinco de la tarde, si no mal recuerdo, tres o cinco, una cosa así. Pero, mae, todos los ticos se ponen a tomar café. O sea, es como si todos tuvieran un reloj y una alarma a la vez. Todo Costa Rica, ¿eh? Oh, hora de tomar café, mae. Un yodito, mae. La hora del yodo, mae. Qué bello. Eso se me hace muy bonito, muy romántico, porque es una tierra 100% cafetalera. Este, y es muy bonito eso, que son demasiado... Les encanta el café. Yo creo que... Claro que hay ticos que no les gusta el café, me lo llegaron a decir. Como hay mexicanos que no les gusta el picante, por decir. Pero, güey, a la mayoría les encanta el café. O sea, de verdad, conozco... Tengo amigos ticos que dicen, yo si no tomo café de dos, tres veces, o sea, dos, tres tazas de café, estoy de malas. Es increíble, o sea, no sé qué tan bueno sea, pero es un dato que aprendí luego de mis dos viajes a Costa Rica. Les fascina el café. Güey, es que todavía no puedo superar eso, o sea, de que en sus trabajos tengan... De que, mae, es que es la hora del café y lo... Pero, señor, que no teníamos una junta súper importante con tres países asiáticos. Mae, no, es que la hora del yodo, mae. Punto número tres, y es que, amigos, los ticos son demasiado relajados, demasiado así de que... Por eso ellos se identifican como con el oso perezoso de alguna manera, porque el oso perezoso se la vi de pura vida, relax, bro, mira que tranqui. Así son ellos. Cuando yo llegué a Costa Rica en mayo del 22, en uno de los días que estuve por allá, tuve la oportunidad de grabar en la asamblea legislativa y en donde hacen las credenciales, la INE en México, la identificación para el tico, ¿no? El tribunal, vaya. Yo llegué poquito tarde, diez minutos tarde, que ahorita vamos a hablar de eso, de la horatica, pero yo llegué tantito tarde, diez, quince minutos a más tardar, está pésimo llegar tarde, o sea, todavía que me están abriendo la puerta de un organismo de gobierno federal para yo poder grabar, o sea, fue de verdad un honor, gracias, neta, gracias a las personas indicadas que me abrieron las puertas ahí. Pero, bueno, amigos, este, volviendo al tema, yo llegué tarde y me sentía súper mal, andaba bien estresado, andaba conmigo Tony, un amigo, saludos Tony, este, y yo andaba de aquí para allá, de allá para acá, ¿no? Y le dije, güey, neta, qué mal pedo, estoy muy triste, güey, porque mira, a lo mejor ya no me van a abrir la puerta, ya perdí la oportunidad de grabar este video tan interesante. Me dice, mae, tenga paz, mae, me acerco con la guardia de seguridad, igual relajada, le dije, disculpa, llego acá bien agitado, amiga, discúlpame, mira, llegué tarde, que soy César, que vengo a grabar. Ah, sí, usted es el youtuber mexicano, pero sí, mae, pura vida, tranquilo, ustedes se la pasan todos enfermos por eso, todo estresado de la vara y no sé qué, bien tranqui, mae, tranquilísimo. Y me dice, lávese las manos, este, por el protocolo de sanidad, del COVID y demás, lávese las manos, póngase el cubrebocas y pase adelante, lo están esperando, no hay ningún problema. Y yo, ¿qué? Y sí, claro, o sea, entré y estaban todos relajados, tranquilos, nadie estresado porque llegué tarde, mae, todo bien. Entonces es como decir, ¿no existirá el estrés? Yo digo que sí, pero a un grado bien bajo, en serio, debe haber estudios, debe haber números fríos. Que nos arrojen esto del tema del estrés laboral, por ejemplo, o simplemente del día a día del tico, yo siento que el estrés es de lo más bajo que pueda haber en Costa Rica, ¿eh? Y qué bueno, porque hoy en día estamos súper enfermos en todos lados, tiene razón la guardia, por eso nos mantenemos enfermos en todas partes. En Ciudad de México, imagínate, llegas al aeropuerto y tienes que andar corriendo y que las prisas, que el tráfico. Y aunado a este punto, el punto número cuatro, se trata de la hora tica. Y es que les platico, amigos mexicanos, ecuatorianos y demás gente que vea este video que no sea de Costa Rica y no sepa, ¿hora tica qué se trata eso? Bueno, pues yo te explico. La hora tica, según me han dicho muchos ticos, es que hay eventos que hasta los programan una hora antes, porque saben que van a llegar una hora después los invitados. Así, es raro porque no voy a decir exactamente que todos los ticos llegan tarde, tal vez no, pero sí es tan relajado al punto que si llegan 15 minutos tarde, para ellos es completamente normal y es como si hubieran llegado a la hora en punto que fueron citados. ¿Me explico? Y pasa mucho en México, no voy a decir que no, en México somos súper impuntuales, pero la diferencia que yo les digo, me dicen, ¿qué? ¿en México son muy puntuales? Les digo, tal vez no, es cierto, no somos puntuales, pero en México sí andamos todos estresados por llegar tarde. Es decir, llegas tarde y digo, ay, madre, que no sé qué, siempre vamos a llegar tarde, pero estresados todavía por llegar tarde. En Costa Rica siempre van a llegar tarde, pero tan relajados los, madre, es que, madre, sí, tenga paz, un toquecito y estoy ahí, madre, no sé qué. Wow, wow, en serio, wow con Costa Rica. Número 5 de las cosas que aprendí yendo a Costa Rica en mi segundo viaje, en mi primer viaje, en todas las oportunidades que yo tuve de platicar con un tico, me di cuenta de que están orgullosos de su tierra. Sin embargo, también he notado que sí, están orgullosos de su tierra, de su patria, pero también pelean mucho con ustedes mismos. Esto lo quiero decir con mucho cuidado, con mucho tacto, que no se malinterpreten en lo absoluto, pero creo que se pueden llevar mejor los ticos, creo que pueden ser todavía poquito más unidos de lo que ya son. Sí son unidos, pero sí de repente veo rivalidad simplemente donde no debería de haberla. Sí veo una constante como de criticar, como de malinchismo, que sí, existen todos los países. En México, por supuesto que somos así también, nos echamos los unos a los otros, pero sí lo noté un poco más en Costa Rica, decir verdad. Un poquito más como si medio, medio pelear ahí la vara, no sé, es que no sé cómo explicarlo pues, pero creo que sí pueden ser más unidos de lo que ya son. Punto número seis amigos, y es que el diccionario de Costa Rica, el diccionario local, la jerga, es demasiado amplia. Neta, está cabrón, o sea, a los topes de la calle, o sea, vas en la carretera o en la calle o en una avenida, luego está un tope, ellos le dicen un muerto. Luego pasas ese tope, ese muerto, y luego está un bache, ellos le dicen hueco. Es bien bonito, güey. Y luego, en vez de decir traes, traes chamarra, o traes camiseta, dicen anda chema. En vez de decir un momento o un espacio, dicen un toque. Entonces es muy amplio, güey. Y bueno, no se diga las direcciones, que es el punto número siete. Las direcciones son un caos total. Si tú pides a un tico llegar del punto A al punto B, va a ser un caos para ti, extranjero. Está difícil. Las direcciones allá no existen y se dan de una manera muy, muy peculiar. Son unas indicaciones algo así como, ma, es sencillito, como un qué, qué, ma. Está 250 metros al norte, luego de, ahí va a estar la soda de donde Tencha, donde Tencha. Ahí está la soda de donde Tencha. A la izquierda, 300 metros. Ahí va a estar una palmera y en la parte de atrás está una rotonda. Ahí la va, bueno, ahí yo ya me perdí. Entonces van dando como las indicaciones. Es muy bonito, pero pon mucha atención cuando vayas a Costa Rica y te vayan a dar una indicación. Punto número ocho que aprendí yendo a Costa Rica. Esta la aprendí en octubre del 2022 en mi segundo viaje. Y es que, amigos, no pueden grabar en el Teatro Nacional. No es cierto el que sigue, el que sigue. Punto número nueve, mis hermanos. Los artistas ticos le tienen que trabajar al triple para ser reconocidos. Sí se apoya al talento local. Sí, sí se apoya, pero sí cuesta más también. Ustedes saben, amigos de Costa Rica, que he platicado no con un artista tico. Gracias a Dios tengo el privilegio de contar con la amistad, con la camaradería, ser compa de muchos artistas de Costa Rica, de muchas personas que se dedican a hacer arte y que viven del arte. Y sé eso. Sé que sí cuesta mucho más. Ahí no puedo emitir ninguna opinión, más que me encantaría que el tico apoye más su música, más sus artes plásticas, más todos sus artistas en general, sus danzas, sus boxeadores, sus emprendedores y demás. Sí es una constante de escuchar de mis amigos artistas que se dedican al arte, que cuesta mucho más en Costa Rica salir adelante en el tema de la música. Punto número 10, mis queridos hermanos. Con esto finalizamos. Neta, gracias por estar acá. Con esto nos despedimos. Punto número 10. Cosas que aprendí de Costa Rica en mis dos viajes a un año de haber visitado este hermoso país. Con esto me retiro, mis hermanos, este punto final. Número 10 y último. Viven en un paraíso y lo saben. Sus paisajes son hermosos y lo saben. La paz que puede tener el tico viviendo en su territorio, a pesar de que se haya alguna etapa con índices altos de violencia y demás, sigue siendo un país seguro, sigue siendo un país donde se respira la paz, donde hay confianza, donde hay la oportunidad de vivir el pura vida en su máxima expresión. Y lo más bonito de todo esto, ¿saben algo? Es que ustedes lo saben. Saben el paraíso en donde están. Muchas veces, como lo decía en una carta que yo hice a los ticos, muchas veces no les cae el 20. A mucha gente, o se desconectan de su día, no les cae el 20 en donde viven. No les cae el 20 del paraíso donde están pisando. Muchas veces se desconectan, pero la mayoría de las veces sí, lo saben y están orgullosos de ello. Entonces, eso es lo más bonito. ¿Por qué? Porque ellos perfectamente están seguros que no cambiarían a su país, a su pequeño pedazo de tierra, como ellos mismos le dicen, por nada del mundo. Y que todos, a donde le preguntes a cualquier costarricense, ¿qué sientes de ser tico? ¿Qué te hace sentir orgulloso de ser tico? Absolutamente, todos van a contestar una cosa con dos palabras. Exacto. Pura vida. Pura vida, mis hermanos. Les mando un fuerte abrazo. Y que Dios, y que Dios siempre me los bendiga. Bye, bye. Y que Dios, y que Dios, y que Dios.